¡Ah, la felicidad! Hoy te voy a explicar cómo hacer feliz a alguien, con tan solo hacer las cosas simples, conjugando todos los elementos clásicos, refrescándolos, priorizando la jugabilidad, puliendo detalles muy cuidados y variados, manteniendo una estética retro pero con las energías y timing actual. Las Tortugas Ninjas fueron uno de los pilares fundamentales del género beat'em up. Marcaron a fuego la época dorada de luchar junto a amigos, como ya vimos en las reviews anteriores de cada juego. Les dejo la playlist al final del video. Este video es posible gracias a los quelonios que me apoyan en Patreon. ¡Aguabonga! La expectativa era grande no solo por el primer tráiler, sino por ver el logo de Dotemu en el mismo. Eso nos garantizaba, o creíamos que nos garantizaba calidad, porque si prestábamos atención, o luego nos poníamos a buscar información, o simplemente íbamos a la página de Steam del juego, luego de, por supuesto, gritarle al mundo que vuelven las Tortus a los videojuegos, a los clásicos juegos 2D beat'em ups, notábamos que Dotemu solo publica, los desarrolladores son otros. Pero detengámonos un instante a ver por qué nos alegramos a ver el logo de Dotemu. Claramente porque habían desarrollado Street Force Rage 4 y fue maravilloso. Ah, pero en este caso, tampoco estábamos informados sobre la cantidad de juegos que tiene Dotemu en su prontuario, entre infinidad de ports y buenos títulos propios. Y, de paso, no son solo los únicos desarrolladores que hicieron el último Street Force Rage. Estaba Warcrash, creadores de Street Force Fury X, y también figuraban como desarrolladores Lizard Cube, quienes hicieron Wonder Boys de Dragon's Trap. Una maravilla de juegazo increíble. Digamos que se entiende perfectamente de dónde viene Street Force Rage 4, ¿no? Con todo esto en mente, descubríamos que los desarrolladores del juego nuevo de las Tortus era Tribute Games, que en este caso particular yo sí los conocía y había probado casi todos sus títulos, todos juegos muy buenos y escalando en calidad e innovación en cada lanzamiento nuevo que salía. Ver esto era un buen augurio, sobre todo porque Tribute Games está formada por ex empleados de Ubisoft, Jonathan Levine, Jean-François Mayer y Justin Sear, quienes estuvieron detrás de Scott Pilgrim vs. The War, otro beat'em up fresco y muy bien hecho, con infinidad de cosas destacables. Pero antes de trabajar en este título, los tres participaron en el desarrollo del juego de las Tortugas Ninja para Game Boy Advance, el que se basa en la película animada del 2007, otro beat'em up muy bueno que reseñaré cuando lleguemos ahí en la serie. Toda esa info me cebaba más y más. ¿Podrán hacer un juego de las Tortugas Ninja que tenga el espíritu de sus juegos clásicos? ¿Un título que mantenga viva esa esencia energética de diversión súper caótica? Pero nada, nada se compara con iniciar el juego y ver ese opening hecho con tanto cariño. Una especie de remake del opening clásico con nuevas escenas. Muchas de las escenas que no están en el opening se les hace un guiño durante el juego, como este movimiento de Mikey bailando. El tema musical es una reversión del opening original, cantado por Mike Payton, vocalista de Mr. Banggood y Fate No More. Rocco Subibop irrumpen en las oficinas de Canal 6 y se roban una serie de dispositivos importantes para un malvado plan ideado por Destructor, Crank y el Food Clank. Como siempre, las Tortugas Ninjas estaban comiendo pizza mientras miraban el noticiero y se enteraron de esto para salir a solucionar todo. En el modo historia tenemos un hermoso mapa para navegar entre niveles, inspirado en el primer juego de NES, donde no solo vemos la ciudad, sino también figuran los espacios para ir completando los coleccionables. Vemos unas cutscenes con lindos diseños entre niveles. Recorremos muchos lugares de la franquicia, como las calles de Manhattan, Connie Island, azoteas, el tecnódromo y las clásicas alcantarillas, entre otros. La variedad de enemigos va más allá de los típicos food soldiers de distintos colores y armas. Hay triceratons, soldados de piedra, mousers, monstruos de pizza y una cantidad abundante de robots y maquinarias, entre variantes de enemigos anteriores. Los distintos escenarios y entornos son muy variados y no caen nunca en repetición ni aburren. Los lugares están llenos de elementos que suman al ambiente. Son 16 niveles diferentes. Sin contar fangames, es el beat'em up más largo que he jugado. El modo arcade es como jugar el modo historia sin el mapa entre niveles ni coleccionables. Es más para los jugadores vieja escuela que quieren el desafío de pasar el juego de una sentada. Tenemos 6 personajes para elegir, las 4 tortugas, Abril O'Neill y el maestro Splinter. Si terminamos el modo historia, desbloqueamos a Casey Jones como personaje jugable. Todos tienen sus propias habilidades y la posibilidad de mejorarlas. ¿Cómo hacer un beat'em up de las tortugas a la altura de los clásicos? Suena imposible. Pero teniendo profesionales detrás y simplificando todo a lo importante, no tocar lo que está bien, agregar detalles en cada apartado que sumen a la experiencia de juego y buscar qué más se puede ofrecer que no se haya ofrecido antes. Y ahí entran Splinter, Abril y Casey Jones, que son novedad como personajes jugables. Quizás el desafío más grande que tuvo Tribute Games no fue pulir la jugabilidad para 4 personajes preestablecidos, sino nivelar todos los elementos del juego para que haya armonía al elegir cualquiera de los 7 personajes y combinaciones multiplayer posibles. Los desarrolladores rejugaron los títulos clásicos, sobre todo los arcades, y notaron que eran muy rápidos, con un ritmo similar a los shoot'em ups y quisieron mantener ese ritmo. Los niveles están diseñados como episodios de la serie clásica. Cyril Inbert, productor ejecutivo de Dotemu, decía que al trabajar en Street of Rage 4 ya tenían en mente hacer otro beat'em up y empezaron a conversar con Nickelodeon por el proyecto de este juego. Jim François Mayer contó que quería que el juego incluyera muchos personajes de la serie como fuese posible, recordando la sensación de ser niño y jugar con varios muñecos de las Tortues al mismo tiempo. Lo trabajaron como The Ultimate Beat'em Up, es decir, intentando apuntar al beat'em up definitivo, el mejor exponente actual del género, con un gameplay rápido, hordas de enemigos, haciendo énfasis en un buen control para deshacernos rápidos de los foot soldiers y seguir avanzando. Jonathan Levine dijo que su objetivo desde un principio era darle a los fans de las Tortues una chance de reír la serie de beat'em ups clásicos con un toque personal que mezcle la continuidad del multiverso mediático de la franquicia, es decir, los cómics, las películas y el programa de dibujos animados. Justin Cyr, supervisor de animación, mencionó que no solo rejugaron los clásicos, sino que vieron la serie de los ochentas para ver qué definía a cada personaje. Esto se refleja en el producto final. No solo vemos las expresiones distintas en cada personaje, sino también sus actitudes, su forma de moverse, su comportamiento al ganar un nivel y otras animaciones que condimentan de una manera magistral la experiencia. Estos detalles no solo destacan amor por la franquicia, sino también profesionalismo y un cuidado donde se siente el cariño por la misma. Cada uno de los personajes presenta su propia lista de habilidades, un superataque, su propio combo de golpes y estadísticas repartidas entre distancia, velocidad y poder. Hay un amplio tutorial con listas de movimientos antes de jugar. Todo eso es mejorable adquiriendo experiencia y subiendo a un máximo de 10 niveles. Cada nivel que subamos nos dará mejoras de combate y jugabilidad, así como una vida extra o recarga de poder adicional, mientras levemente crece nuestra barra de ninja power. Tiene mecánicas super frescas, más allá de mantener lo bueno de los clásicos. Suma elementos que aportan más fluidez en el gameplay y al ritmo del juego. Así también se aseguran, junto al sistema de niveles coleccionables y demás, que tenga más rejugabilidad. Tenemos los movimientos de siempre, los golpes saltando, agarrar un oponente y arrojarlo hacia la pantalla y demás. Pero ahora se incluye un contador de combos, ya que podemos hacer combinaciones de golpes y eso será de gran ayuda, y muy disfrutable, por cierto, para golpear a muchas tropas al mismo tiempo. No solo es muy divertido, sino que es uno de los principales elementos que le da ritmo y rapidez al juego. Esta profundidad en el gameplay le da una rejugabilidad extra, ni hablar de las tomas que se pueden hacer en equipo y la posibilidad de curar o revivir a nuestros compañeros. También agregaron una party pizza, que al jugar con amigos, cuando la agarramos, le llena la barra de salud a todos. Pero también está la pizza clásica, por la que nos pelearemos como toda la vida. La diversidad de enemigos que encontramos se comportan todos distintos, por lo que hay que atacarlos de manera distinta. No es lo mismo iniciar un combo contra un soldado de piedra que contra un triceratón. Los oponentes requieren diferentes estrategias para vencerlos. A medida que avanzamos, se irá volviendo más complejo. Los enfrentamientos contra los jefes no solo son ingeniosos y nostálgicos, sino también memorables. No solo están todos los villanos clásicos y aparecidos en juegos anteriores para que nadie pueda quejarse, sino también muchos otros que solo los viejos recordamos. Porque, vamos, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de Tempestra? Una villana que salía de un arcade. Literal. Wignat, un personaje de la línea de cómics de Archie, que luego tenía su aparición en la serie, pero como villano. Zorax, el líder de los triceratons. El combate contra Chrome Dom, donde por momentos nos golpea en primera persona, que nos recuerda a una batalla contra Destructor en el Turtle Sin Time de Super Nintendo. Por supuesto que también vuelven Rocoso y Bebop, tanto juntos como por separado. Grom Chuck y Dirty Bug. El Rey Rata, Lagartón, Metalhead, Baxter Stokeman, el General Track, Slash con el diseño de la serie animada, Crank y Destructor. Volver a ver al Turtle Tenderizer reversionado es genial. La Statue of Tyranny es un gran boss encounter que inicia con una modificación maligna del himno norteamericano. Es fantástico. Nada más lindo que volver a ver cómo Orokusaki se transforma en Super Destructor y volver a sentir la presencia de un villano imparable. Hasta que aprendemos sus patrones y le hacemos tragar las baldosas. Ey, si sos nuevo por estos lados, si te gusta este contenido, apoyame con un like y suscríbete. Gracias. Al igual que con los jefes, cada personaje que vamos descubriendo y que luego nos solicitan ayuda para encontrar objetos coleccionables son memorables para los que vimos en la serie animada de niños. Bond, Irma, Vernon, los Neutrinos y las ranas Punks. Tanta cantidad de personajes, elementos y escenarios nos hacen sentir ese mundo vivo. La música quedó a cargo de T. López, el compositor fue una gran elección para este proyecto, no solo por su gran trabajo para Sonic Mania, sino que en sus remixes de otros temas musicales de juegos, sabe innovar y capturar perfectamente la esencia de los mismos, dándole un aire renovado, pero al mismo tiempo nostálgico y energético. Otros invitados prestigiosos para el soundtrack son Reg One, de Chef, y Ghostface Kila, de Wootan Klan. Pero a mí me gustan más los otros temas cantados de artistas menos conocidos como Anton Corazza, pero sobre todo el de Johnny Atma, quien canta Panic in the Sky, un temazo con vibras rockeras vieja escuela. Todos interpretaron pistas exclusivas grabadas específicamente para el juego. Uno pensaría que temas cantados en un beat'em up quedarían mal o desencajados, pero estos pocos que tienen encajan perfecto y al rato te encontrás cantándolos en la parada del colectivo. Y López se inspiró para hacer la música en la serie animada, como el tema con Reminiscencia a Canal 6, que nos ayuda a entrar mejor en ese ambiente en el juego. Decía que era necesaria la música patea culos que acompañe la acción, pero con sonidos que recuerden a instrumentos usados en el pasado y que la gente reconozca esos sonidos de viejas y buenas épocas. Tomó elementos de las mismas fuentes que la tomaron los compositores de los juegos viejos y también hizo una investigación consumiendo varios shows animados, películas, juegos y otra variedad de fuentes. Su música no solo tiene que representar y acompañar lo que se muestra en pantalla, sino que tiene que motivar a seguir avanzando, pero al mismo tiempo mantener la esencia de los clásicos y que los fans vieja escuela se sientan identificados. Entre melodías electro, funk, rock y jazz de los 80s y 90s, con vibraciones chiptunes, T buscaba que fuera una música familiar, reconocible, pero nueva, fresca. Y lo consiguió. La música también comunica perfectamente el tono de las tortugas. Por más que estén peleando, nunca es completamente seria. Siempre hay algo de alegría, aventura y sobre todo, es energía pura, como la de los juegos viejos. Por supuesto que sí se pone un poco más seria cuando llegamos a ciertos jefes, como debe ser. Kid Katana Records se asoció con Dotemo, Tribute Games y Nickelodeon para lanzar el soundtrack. La edición limitada de 2.000 unidades viene con ilustraciones inéditas de Zombie Yeti, dos vinilos verdes de 12 pulgadas con 28 temas y un booklet de 8 páginas de 30x30 centímetros con adworks y notas de artistas. Como curiosidades o easter eggs, en el nivel del salón de arcades se puede ver una máquina con una reminiscencia al Panzer Paladin, otro juego de Tribute Games. Hay movimientos que nos recuerdan o se ven muy parecidos a los de otras franquicias. Abril, caminando como Kami y con un ataque antiaéreo similar al de Chun-Li. Splinter, tirando un Tactic Duken de Street Fighter. Mikey, haciendo un movimiento clásico de Honda. Mikey, haciendo la bicicleta de Liu Kang. Rafa, tirando un Yoryuken, aunque se ve más parecido a este movimiento de Guilty Gear. Rafa, haciendo un supercombo de Kami. Rafa, girando como Zangief. Donatello, girando el Bo. Similar a Billy en Fatal Fury o The King of Fighters. Donatello, haciendo una apartada horizontal cruzando al oponente como la de Chun-Li en Marvel vs. Capcom. Y varios más. Dejo afuera algunos similares a la saga Tournament Fighters porque está dentro de la misma franquicia. Queda todo en familia. Si consumimos el sushi que encontramos, se escucha... Esto es un guiño al primer capítulo de la serie animada. En un nivel nos encontramos a Destructor en TV, amenazante, está encuadrado y haciendo el mismo gesto que en el primer juego de NES. Abril cuando cura a un compañero dice... Esta frase es un guiño al primer juego de NES donde Abril termina todos sus diálogos con la misma frase. Si perdemos con Mikey, dice lo siguiente... Es una referencia a este diálogo del primer live action. El poder de Mikey nos recuerda a esta escena también del primer live action. Y seguramente hay más. Es un juego muy reciente. Iremos encontrando detalles a medida que sigamos disfrutando. También tiene endings individuales por cada personaje. No puedo evitar mencionar que el regreso del mapa entre niveles, ir en la van, poder elegir a Abril, el maestro Sprinter, Casey Jones y muchísimos personajes más, apariciones de villanos inéditos, esto, esto y esto, todas esas cosas lindas las hizo antes Rescue Palooza, un fangame hermoso que claramente fue influencia para este título y no te lo dice nadie. La gente de Merso X o Merso X hizo un excelente trabajo y sigue haciendo maravillas. En algún momento le haré su reseña, pero mientras, vayan a jugarlo antes de que se los spoilee. Decidir hacer un nuevo juego de las Tortugas Ninja basado en la serie clásica que ya tiene más de 30 años y con estilo retro, habla de un público objetivo mayor de edad, aunque no descuida el resto, ya que cualquiera puede agarrarlo y disfrutarlo, al igual que los viejos arcades. Esa es la idea de todo buen beat'em up, ¿no? Es un gran acierto incluir maniobras distintas por cada personaje que los vuelve únicos. Poder jugar de a 6 jugadores simultáneos es algo que no veíamos desde el X-Men de arcade de Konami y se siente hermoso. Quizás jugando en cooperativo se vuelva demasiado fácil, pero siempre se le puede subir la dificultad desde el menú principal. Miren lo que es cuidar los detalles que todos corren distinto. Dos años de desarrollo para entregar esto. Que se vengan muchos más. Ahora quiero uno de los halcones galácticos, Thundercats y He-Man. Shredder Revenge no dura más de dos horas. Esto es ideal para compartir la campaña en una tarde con amigos. Consiguieron una jugabilidad modernizada, pero atemporal en mecánicas beat'em up. Con unos diseños pixel arts preciosos, lleno de animaciones fluidas y expresivas. Decorada con muchos escenarios distintos, con muchos detalles ambientando perfectamente, al igual que la música. Todo un conjunto logra una armonía magnífica. Cada apartado técnico está muy cuidado, se nota el trabajo duro, el respeto y sobre todo, el amor por la franquicia. Hace mucho que no me emocionaba con un juego nuevo, han logrado algo increíble. Combos explosivos, frases delirantes y mucha diversión entre amigos. Superó las expectativas. Si les gustan los juegos de las Tortues, vengo haciendo una review de cada uno de ellos. Les dejo la playlist donde ya pueden encontrar todos los de NES, sea Genesis, Arcades, Game Boy y otros más. Recuerden que ando por Twitch, links abajo. Gracias por comentar siempre con buena onda. Un saludo grande a los Patreons que hacen posible este trabajo. Soy Saki y espero que tengan una buena semana.